Yo esto lo banco Semi, Davo Claro, o sea, ganar la semi Sí, sí, sí Pero clasificar a semi no es obelisco Para Clasificar la final, bueno, ahí te banco Para mí cuando festejamos El 2014 nos muffamos y perdimos Sí, a mí me la perdimos por muff Viste lo del canelo Vamos a ver El segundo se volvió completamente loco, ¿o no? Como ustedes sabrán Deben saber más que yo Yo no sé, una mierda de boxeo Lógicamente Pero tengo entendido que Canelo Álvarez es O supo ser en su momento El mejor boxeador del mundo Desconozco si lo es ahora Pero en un momento el chabón fue el mejor boxeador del mundo Salió campeón del mundo Y en su deporte es readmirado el chabón El Canelo Álvarez No sé si ahora es el mejor del mundo Pero bueno, en su momento fue el mejor O sea, es alguien grosso, me explico No, es un medio pelo Si fue un medio pelo nos quedamos de risa Ya es un grosso en serio este chabón A mí no me gusta el boxeo No consumo boxeo Pero no hay que sacarle el minuto al chabón Es un grosso Deportivamente hablando ¿Cómo arranca esto? Primero vamos a buscar el país ¿Les parece? El video, ¿Les parece? Porque la verdad que Hay mucha gente que tal vez no entiende El video de Messi Para la gente que no sabe Después del partido de la selección argentina Pasó esto Supongo que hay mexicanos Vendomeo así que quiero explicarlo Sin faltar al respeto No, mentira, mentira, mentira Para Para, para, para Agata Este es el video Este es el video Miren Este es Messi Este es Messi Y esta es la camiseta de México Que Messi Se la cambió a un jugador La camiseta de México Que ven ahí La camiseta Está transpirada Entonces, ¿Dónde la deja Messi? En el piso Y Messi saca el botín Cuando se saca el botín Parece como que la La Empuja Como que Como que la pisa ¿Entienden? Pero, a ver Primero, para ustedes Es de mala leche esto de Messi Voy a explicar varios motivos Por los cuales no Primero motivo porque no es la pisa Literalmente se está sacando el botín Y sin querer la toca Segundo motivo porque es Messi Digo me decís que lo hace Un jugador polémico O un jugador que no conocemos Vos nos vemos Pero vos sabés que Messi Hace 15 años es el mejor del mundo Y nunca una polémica Nunca un problema Nunca una falta de respeto Cuando el área de Zahuita En el 2-1 Y un jugador de la Zahuita Que no lo conoce ni su vieja Fue a tocar el hombro a Messi Y a decirle Hoy no nos ganás Messi no le dijo nada Siendo Messi Messi tiene el derecho De poder admirar a todos de reojo Tiene el derecho De poder Ser superior a todos Lo es Futbolísticamente Pero No No se aprovecha de eso El chabón Es uno más siempre Es humilde el chabón Mirá si va a ser eso Boludo O sea Te das cuenta Que no lo hizo Con esa intención Pero Si vos me decís Que el chabón Pisó la bandera Yo también te lo defiendo Porque no fue Con esa intención Pero ni siquiera eso Simplemente La tocó un poquito Después de sacarse Va a ser botín Un boludo Y este boludo De Canelo Es un quilombo Vamos a buscar Todas las cosas Que publicó Este estúpido Vamos a arrancar Vamos a arrancar A ver A ver A ver A ver A ver Como arranca esta Enfadado Mi respeto Para Argentina Mexicano hasta los huesos Esa es la actitud Miguel Vamos ¿Vieron a Messi Limpiando el piso Con nuestra playera Y bandera? Así como respeto Argentina Tienen que respetar México No hablo del país Hablo de Messi Por su mamada Que hizo La aflicción Es una cosa Nosotros Como ejemplo Otra No sea tanto Si Y nosotros Le pedimos a Dios Que no Nos vuelva A poner enfrente De una cancha De fútbol Ahora Te sientes El defensor De la patria No te queda Canelo El traje de payaso Eres un boxeador Serio Sigue así Tu cállate Cabrón Que tu no eres mexicano Siempre defiendes A todos menos gente De México Le tiras cagada A todo México Y se la cromas A los demás Poncha hipócrita Cabrón Le citó Cuatro veces Al mismo Está re caliente El que no defienda Su patria Es un culero Una cosa es el fanatismo Otra es tu identidad Viva México Cabrones Después Esto no sé Qué mierda Goncho le pone Canelo Acá de Argentina La gente te banca mucho Está dejándote llevar Por algo Y se acaba de contexto Messi es probablemente El deportito más respetuoso Que existe Bajate de esta Un abrazo Consigo Lo que sí Esto es un talk Que tengo Me rompe mucho Las pelotas Que escriban Argentina en minúscula O boca en minúscula Loco Acá La A en mayúscula Por favor se lo piden Quizás Ojalá así sea Saludos Y era para dejarla ahí Ya estaba listo Te explícame lo que pasó Queda ahí Y arranca Canelo Canelo es el deportito Que siempre Define nuestra patria Retuit Se quita hacer Como el presidente De México Y arrancó de vuelta Acá mirá 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 Las camisas De Argentina También están en el suelo Si no se fijaron Ni la de ellos Menos en la de su rival Yo sé que duele perder Está bien llorar un poco Pero tranquilo Que lo haga un aficionado Es una cosa Que lo haga Ochoa Es otra Perdón ¿Usted comparó A Guillermo Ochoa Con Ionel Messi? Y lo peor de todo Es que si lo hubiese hecho Ochoa A nosotros Nos chuparía un huevo Mal Saldría Messi A decir El otro día Canelo Dice que Ochoa Me puso la camiseta ¿Y quién quería tu camiseta? Saldría Messi Mudo maladona Me chupa la pija Si Ochoa Nos puso la camiseta Igual Igual Si nos pisa la camiseta Lo cagamos trompadas Pero si hace eso Que es sacarse el botín Y sin querer Con el envión Se le va un poco La camiseta No pasa nada Son cosas del partido Son cosas del fútbol Si no lo he hecho Con esas intenciones Respeto a su país Mucho, mucho Estoy de acuerdo Y ahí siguió Siguió Desde que está La playera de México En el suelo Es un insulto Déjense Pendejeadas Que fue o no fue Sergio Agüero Señor Canelo No busques excusas O problemas Seguramente no sabes De fútbol Y que pasa en un vestuario Las camisetas Siempre después Que se terminan los partidos Están en el piso Por el sudor Y después Si ves bien Hace el movimiento Para sacarse el botín Y sin querer le da Tú también cabrón Me escribías Ay, ay Canelo Y ahora Mamando No seas hipócrita Cabrón Desleal Desleal Lo que me hiciste Ahorita mismo Escribes esto Y hace un minuto Te cagabas En mi DM De Instagram Hay que ser claros Y sin rodeos Más bien Hay que tener huevos Y Miguel Lachum Mexicano Le pone Hermano Siempre has defendido A México Como pocos Nos has hecho sentir Orgullosos a millones Te comparto mi opinión Las camisetas Las dejamos en el suero Porque están sudadas Y normalmente Las llevan a lavar Antes de entregarlas Él se quita el zapato Y toca la camisa Solo eso Miguel Lachum Jugador mexicano Defienda a México A Messi Jugador mexicano Defienda a Messi ¿Y qué hace el chabón? Publica una captura De Whatsapp Con Miguel Lachum Riéndose Como diciendo que Bien y tú Miguel Échale ganas hermano Yo confío en ustedes Hermano ando bien agitado Pero yo tampoco Puedo meter las manos Solo quería confiar Y más nada Pero es un puto crack Te admiro Pero ¿Qué momento Te bardió él? Te está diciendo Siempre has defendido A México como pocos Nos has hecho sentir Orgullosos a millones Simplemente que te confundiste Con el tweet Y el tipo sale A barriar a la Jun Como que si fuese Un chupapija Está rey agá Está rey agá Este chabón Después Esta es terrible Un chabón le compartió Esta foto Una historia Y Messi subió Esta historia Obviamente jodiendo Mira lo que pone Es un estúpido Me cansaste Estúpido Venite a Boulogne Te cago A bifes Ridículo A ver Quien Defiende Mejor A su patria Me cansaba Me cansaba Me cansaba Me cansaba Ah no Que venga Que venga Que lo hago pollo Que venga Que lo hago pollo Ni un pedo No No Me voy a ir a buscar Yo por lo menos No pongo nada Rip No Pará 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 A ver Que tan fuerte Está físicamente Como No No está tan bien Yo tengo lo mío También Yo tengo lo mío Yo tengo lo mío Yo tengo lo mío Amigo Gracias a Mulita Por la suscripción Crack Sos un pollito Davo Que pollito Estúpida Que pollito Ah mirá Foto mía Que se viralizó Va viralizó La publicó Unicornia Donde está Hay un cuero En el vestuario Y la gente Arrancó a decir Davo es un palo La gente me arrancó A preguntar Si tengo problemas físicos